Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sanguchable, el programa. El episodio de hoy se lo vamos a dedicar a los malcriados de la bajona. Esos sanguchones que resucitan a cualquier muerto. Vamos a visitar Luchín en Barranco y los sanguchones de Quique en Pueblo Libre. Y al final, como siempre, vamos a ir a mi cocina, donde yo voy a hacer mi versión de este sanguche monstruoso. Y va a haber una sorpresa, porque vamos a tener un invitado que va a probar estos tres sanguches y nos va a decir cuál es su favorito. ¡Acompáñenme! Acabamos de llegar a Luchín, estamos en la avenida Pedro Diosma, en Barranco. Y vamos a conocer este sanguche malcriadaso que tienen por acá. ¿Cómo estás, Luchín? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Todo bien? Sí, ahí estamos. ¿Estás? Cuéntame un poquito antes de pasar al sanguche. La historia de Luchín, ¿cuánto tiempo ya tienes acá? Bueno, Luchín se crea hace 26 años. Hace de una idea de que yo estaba en una época trabajando en el ejército, trabajaba amanecida, y salía a veces 3, 4 de la mañana a buscar una bajada. Y buscando, y buscando, y buscando, hasta que salió la idea de crear algo para llenar ese... Ese hueco, en ese horario. En ese horario. Que había mucha gente buscando lo mismo que yo. Ajá. Te dije, vamos a llenar ese vacío y creé en Luchín. Cuéntame, hemos venido a hacer la ruta del sándwich malcriadísimo de La Bajona. ¿Cuál es el sándwich más bravo que tienes acá? La hamburguesa royal es un sándwich que viene de hamburguesa 100% de carne hecha acá. Ajá. Viene con jamón, queso, tocino, huevo, lechuga, tomate, el balón de gas, bueno, de todo. Vamos a laboratorio. Vamos al laboratorio entonces. Acá se elabora todo, ¿viste? Claro, acá sucede la magia. Exacto. Acá tenemos la hamburguesita ya lista, son 120 gramos, pura carne. Ahí está. Luchín, cuéntame, ¿tú acá eres tú solo? Nada, yo soy solo, yo tengo acá 26 años siendo el trabajador del mes. ¿De qué hora a qué hora tienes? Estoy de 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Hace un rato fuera de cámara nos contabas el tema de tu carne del cilindro, de tu cerro del cilindro. Es una carne que la tenemos ahogada 24 horas antes, es un proceso de 6 horas, las 3 primeras horas la carne va directamente expuesta al fuego y las otras 3 ya le hacemos un proceso de envolvemos la carne en un papel de aluminio especial, lo sacamos, lo dejamos que se enfríe y después ya lo podemos filetear para armar el sándwich en la plancha. Y ahí esta hamburguesa que vamos a hacer ahora, la Capricho Royal, ¿está desde el día uno en la carta o alguien te la sugirió? No, no, esta sí está. Siempre ha estado. Siempre ha estado. ¿El pan lo haces tú? ¿Tienes un proveedor de toda la vida? Es un proveedor, sí, le hicimos las pruebas, ¿no? Mediante el tiempo. Ya pusimos la carne, ahora hemos puesto el queso, el jamón, doble queso, doble jamón. Claro. Doble tocino. Todo es doble. Todo es doble acá. Ya, y si tú pudieras decirme del 1 al 10 de tu carta, ¿cuál es la más malcriada de tus hamburguesas, de tus sándwiches? La Royal y de ahí el chachito de sirvido. El chachito de sirvido. ¿Tú dirías que todos los sándwiches acá son contundentes? Es que la verdad es que yo te digo una cosa, yo cuando tú me pides un sándwich, preparo, pero con la idea que me lo voy a comer yo. No te voy a decir que me rebeles, tus secretos, pero ¿cuál crees tú que es la clave del éxito de Luchín? ¿Por qué crees que tiene ya 26 años? El material. Claro. Tú tienes buen material, va a salir, buen producto. Aparte, tú le vas a añadir el amor con lo que lo hacen. Y ahora llega el momento de las cremas. Bueno, y las papitas también, ¿no? Claro, bueno, todo. Caleoli, golf, taza y un poquito de rocotito. Y las papachas de ley, las papachas, así abundantes. Un poquito más de cremita para que resbales, si no queda la papa muy seca arriba. Suporte de ley. Suporte de confección. Bueno, ahora sí, mi momento favorito. La mejor parte de todo. Así es. Muchísimas gracias a Luchín. Con todo el cariño del mundo. Vamos a comer. Esa es. Ahí estamos. Mira, mira esto. Vamos humeando. ¿Cuántos gramos me dijiste que tenía la hamburguesa? Son 120 gramos de carne, solamente de carne. Aparte viene el jamón, el queso, el tocino, el huevo, las papas, el hilo, la ensalada. Estamos hablando en promedio de 400 gramos de puro sabor. Y amor sobre todo. Salud, Luchín. ¿Sabes qué me gusta? Me gusta mucho el sabor de la carne. Casero, importante, porque al tener tantos ingredientes, a veces se tiende a perder el sabor de la carne, pero acá es el protagonista de lejos. Yo entiendo por qué tienes 26 años, pues, Luchín. Y para que resbale esto, Luchín, tú me has dicho que acá hacen jugos también. Claro, claro. Es otra de tus especialidades. Por supuesto. Y ahora sí, este juguete. Ahí, ahí, ahí. Estamos ya con el combo completo. ¿Qué frutitas tiene ese jugo? Tiene papaya, piña, plátano, naranja. Muchas gracias, Luchín. Pura fruta, pura vida, como decían abuelas. Lo increíble de todo esto es que es el solo. Para la gente de Luchín, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en... No recordarles de la dirección. Siempre es bueno. Estamos en la avenida Pedro de Osma, 572 Barranco. Estamos en el límite de Barranco con chorrillos. Ya saben, si quieren comerse un señor sanguchazo, unos jugazos, ya saben, tienen que venir acá. No se van a arrepentir. Acá vamos a llegar a los sanguchones de Quique, donde tienen unos sándwiches monumentales. Estamos en Avenida Colombia, en Pueblo Libre. Acompáñanos. Hola, ¿qué es lo que viene? Bienvenido a los sanguchones de Quique. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos acá. Bienvenido a todo mi público cremoso. Cuéntame, Quique, ¿cuántos años ya con los sanguchones de Quique? Yo me dedico acá ya casi 10 años. 10 años. En el surro de hamburguesas, toda comida rápida. Empezamos en surro, pues bueno, y cosas que pasaron, la pandemia, ya, bueno, me quedé acá, pero sí, próximamente estoy pensando en abrir nuevamente en surro. Claro. Y cuéntame una cosa, yo he visto ahí la carta, unos nombres muy particulares. ¿Cómo se te ocurren todas esas cosas, todos esos nombres? Porque ahí en esa carta hay nombres bastante graciosos. Bueno, he visto la besucona, la malcriada, la mega mutante. ¿Todos esos nombres se te ocurren a ti o a tus clientes? A los clientes y a mí también, porque tú sabes que la mayor parte de mi público son jóvenes, ¿no? Ajá. Y les encantan estos nombres, ¿no? ¿Y cuál es la malcriada que vamos a comer hoy día? Hoy vamos a preparar el mega mutante rompe mandíbula, trae dos carnes, un chorizo, un filete de pechuga, tres quesos, tres lomitos, dos huevos, tocino, arroz, tocino. Bueno, Kike, ¿qué te parece si pasamos entonces a la cocina a ver cómo se prepara este rompe mandíbula? Vamos. Quiero que vean una cosa, vamos a ver el tamaño del pan. Sí, uno lo come entre cuatro, uno lo come. ¿Uno solo te has visto que se termina esto? Sí, también. Sí, gente brava. Gente brava viene acá. ¿Hasta qué hora atienden? ¿De qué hora a qué hora atienden? Aquí estamos de lunes a sábado, de tres de la tarde a once de la noche. Once de la noche. Estamos calentando el pancito y la pechuga. Pechuga. Ajá. Porque recorremos. Este era hamburguesa, dos hamburguesas, chorizo, filete de pechuga, tocino, lomito, queso, huevo y queso. Y huevo. Cuéntame una cosa, porque ya he visto ahí en tus redes este sándwich que es una torta de cumpleaños, pero es una cosa impresionante. Sí, es una torta como para diez personas. Es un sándwich como para diez personas. Exactamente. Esta rompe mandíbula, ¿hace cuánto la tienes en la carta más o menos? Yo la tengo más o menos unos ocho años. El pan tradicional que yo tenía, que es un poco más pequeño que este, ya no entraba. Sí, claro. Entonces yo digo, ¿qué hago? Entonces es como yo veo en una panadería que tenían estos tipos de panes y dije, guau, acá sí entran estos panes, entonces ya yo me di la libertad de poder crear unas hamburguesas más grandes. Bueno, estamos listos entonces para armar el sanguchazo. Vamos, sí, ya estamos listos ya. Esa ensalada. Esa ensaladita. Esa lechuguita. Esa toque fresquita siempre. Oye, ¿qué te parece si tú mismo te echas tus cremas? Me encanta la idea. A ver, dale. A ver. Y ya para que peguen las papas le ponemos algo más, el filetito y échale más cremitas. Más cremitas. Claro, con toda confianza. Ahora sí, Kike, viene lo más bravo. Vamos a intentar comer esto. Yo te ayudo, yo te ayudo. Genial, vamos. Feliz cumpleaños a mí. Ahí está, con todas las cremas. Vamos a intentar comer esto. A ver, dale, dale. Ya entiendo por qué se llama la rome mandigo, ¿verdad? A ver, a ver qué sale. Sabes que te rome la mandigo. Salud, Kike. Tremendo hamburguesón, Kike. Y un poco lo divertido también de estos sanguiches es embarrarse. Vamos a darle uno más. Gracias por recibirnos acá en tu casa. No, no, cuando guste. A la gente que nos está viendo, Kike. Son bienvenidos. ¿Dónde estamos? Cuéntanos. ¿Y dónde te pueden encontrar? Cuéntanos tus redes sociales, todo. Los sanguichones de Kike estamos aquí en Pueblo Libre, en la avenida Colombia 509, a la altura de la cuadra 12 de la Brasil. Los pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok también, con los sanguichones de Kike. Los esperamos con todas las cremas. Muchísimas gracias, Kike. Adiós, adiós, adiós. Un abrazo. Hemos llegado a mi cocina para hacer mi versión de estos sanguiches malcriadasos de Bajona. Muchísimas gracias nuevamente a Luchín y a Kike por recibirnos en sus casas. Y gracias por alegrarnos con tremendas monstruosidades. Y como les dije al comienzo del programa, al final vamos a tener un invitadaso, el gran Kebo, que va a probar estos tres sanguichones y nos va a decir qué tal. A ver si es verdad todo lo que yo les digo acá, que yo cocino rico, no sé. Vamos a ver. Y empezamos. ¿Yo qué voy a hacer ahora? Voy a hacer un sanguiche de malcriadas. Tengo carne, para hacer una hamburguesa. Tengo lomito ahumado, tocino, queso, huevo y algo que a mí me encanta. Cuidado con lo que van a pensar. Plátano frito. Voy a hacer con mis tocinos. Ese es el sonido de la felicidad. Y si le metemos una más, para que sea más taipá. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Acá está todo el sabor, en esta costra. Tengo acá mis quesos, dos a uno y uno al otro. Y con esto, estamos listos para armar. El toque light, siempre, chuvita, tomatito, protagonista, doble hamburguesa, triple queso, triple lomito, tocino, latanito. Qué animalada estoy haciendo. Las cremas. Y con ustedes, la venosa. Ya con la venosa lista, vamos a ir con nuestro invitado, el gran Kevo, para que nos diga cuál es su favor. Estamos acá con el gran Kevo. Kevo, muchísimas gracias por venir a mi cocina, a mi casa. Alguien que sabe de estos temas. Más bien, gracias por la invitación, en verdad. Y ya con solamente entrar, ya me sorprendí, ya viendo estas tres monstruosidades. Para los que no los conocen, a Kevo, youtuber mega hiper conocido de este país, de los pioneros de YouTube. Y que tienes mucho contenido relacionado a este tipo de sándwiches, ¿no es cierto? Bueno, desde pequeños siempre, sándwichones, hamburguesas. Entonces también, de vez en cuando hago, de vez en cuando busco lugares para conocer nuevos y probar nuevas recetas. Vamos a empezar con la más cercana. Este pan está interesante, ¿no? Este pancito. Distinto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Tiene una textura nunca antes vista. ¿Qué tal? Está rico. Está bueno. Bien rico, ¿ah? Oye, bien gruesita también la... La carne. Sí. ¿Sentiste el sabor de la carne? Sí, picantita, está rica. Vamos a empezar por esta acá, que también la veo bastante... Yo creo que esa la vas a reconocer. A ver, a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal está acá? Me traen recuerdos. Me traen recuerdos y mucho cariño. 200 acá adentro, ¿ah? Sí. A ver. ¿Y qué tiene esta? ¿Cómo la agarro? Voy a tener que destruirla, creo, para comerla. Dale, dale. Mmm, está bueno. Esta es la otra diferente. Primero, por la carne, es diferente. Y... El segundo piso, ahora. Tiene demasiado sabores. Está medio dulce. Ahí tiene platanito. ¿Tiene platanito? Ah, corazón. Sí. Está buena también. Bueno, entonces, te voy a decir cuál es cuál. La primera que le hiciste para el desayuno es la que ha hecho este servidor. Este humilde servidor. Está buena, ¿ah? Está buena, está muy buena. La venosa. La segunda es la del gran Luchín, que nuevamente le mandamos un gran saludo a Luchín. Qué rica también, muy rica. Y la última, la de tu querido Ike. Sí, de todas maneras. Es un sabor que conoces. Identificable totalmente. La he comido por 10 años de mi vida, creo. Sí. Para una buena bajona, cualquiera de las tres. Pero yo creo que para que absorba así su buen trago, tienen que ser dos bien contundentes, ¿no? Dos bien contundentes. Yo creo que esta sería totalmente por una buena bajona y esta de aquí. Esta la veo un poco más light. Buenísimo, Kebo. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti. Un placer. Y para los que te quieren seguir, ¿a dónde te pueden seguir, Kebo? Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en el Instagram como Kebo Vargas, Kebo rayita abajo, Vargas. Y en el TikTok como Psicokebo, o sea, como Psicología PSI. Psicokebo todo junto. Buenísimo, Kebo. Muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Y a ustedes, gracias por vernos. Gracias por seguirnos. Si quieren ver este contenido y todos los demás, ya saben, en el canal de YouTube de La Cocina TV. Y como siempre les digo, cocinen, sean felices y hagan feliz a alguien más. Nos vemos. Gracias.